Música Hola que tal amigos como estan? Bueno pues vamonos con un paquete de tweaks Para iOS 10 hasta iOS 10.3.3 Vamos a entrar en el CD story Vamos a ver el primero Es un muy sencillo tweak Se llama Personally Kate Es gratuito en la repo de Big Boss Y solamente es para iOS 8, 9, 10 y 11 Aunque yo lo probé en iOS 11 Y la verdad es que no funciona muy bien Que digamos Bueno con este tweak vamos a poder Escoger una pequeña frase o una palabra Para que aparezca Cuando pongamos a cargar nuestro dispositivo En la pantalla bloqueada Bueno pues una vez instalado este tweak Nos tendríamos que ir a las configuraciones Para poder personalizar este tweak Así que vamos a entrar aquí Donde dice Personal Y Kate Y aquí vamos a configurar Vamos a escribir una pequeña frase O una palabra Para que aparezca donde les dije Así que le damos aquí Donde dice Custom Battery Charge Text Y aquí vamos a Bueno yo voy a poner iOS Teshne Primero voy a borrar el que estaba Porque estaba otro Vamos a ponerle iOS Teshne Y le damos aquí donde dice Intro Si no le damos donde dice Intro No va a agarrar A veces dice Intro A veces dice Retune Bueno como digan Tenemos que dar clic ahí Para que agarre Ya le di yo clic Y bueno pues ya Ya está ahí configurado Lo que va Lo que va a decir Este Bueno este tweak Tiene más Configuraciones aquí abajo Todas Referente a la batería Es para Poder esconder Varios aspectos O para poder Configurarlos De otra manera Bueno pues ahí tendrían ustedes Que ver ¿Verdad? Bueno pues entonces Ya podemos apagar el dispositivo Lo vamos a prender Y vamos a poner a cargarlo Y tiene que aparecer Este La batería Y abajo de la batería Tiene que aparecer Lo que yo escribí Y para eso es Este tweak Vamos a ver si Ahí está Ahí dice Ayusteshne Es lo que les conté Y bueno Si lo alcanzaron a ver Pues déjenme ponerlo otra vez Ahí está Ayusteshne Y bueno pues es lo que les dije Es para poder Personalizar Un poco Nuestro dispositivo Cuando lo pongamos A cargar Este Siguiente Tweet Es para que nos dé Una barra abajo Con varios controles Como el de la música Para adelantar Y atrasar O darle play También tenemos Este como botón Home Si le damos click Ahí nos saca De aquí de la aplicación Nos lleva al Home screen Tenemos este Del lado derecho Que ese botón Nos pone en modo seguro Y el del lado Izquierdo Está como flechita Bueno pues nos manda A la aplicación Previa A la que estábamos Bueno Este tweet Se llama Touchbar Perdón Todavía tiene otros controles Aquí el del brillo Si le damos click Ahí podemos bajar Y subir el brillo Si le damos click En el volumen Bueno pues es para lo mismo Subir y bajar el volumen Podemos poner el mute El silencio Y podemos invocar a Siri El del lado derecho Como les decía Este tweet Se llama Touchbar Tiene un precio De $2.50 En la repo De Big Boss Es para iOS 9 Y iOS 10 Y si no lo puedes Comprar Porque estás en iOS 10.3 Bueno pues tendrías Que bajarlo Crackeado Yo lo bajé De Hack Your iPhone Pero si lo pueden Comprar Si están en el Yailbreak De Yalu Bueno pues Cómprenlo Por favor Si les gusta Este tweet Nos da una barra En la parte Debajo de la pantalla Con varios controles Y bueno también Tenemos algunas Configuraciones En los ajustes Podemos hacer La barra más Delgada O hacerla transparente Y algunos Aspectos más Que podemos Cambiar Desde los ajustes Vámonos Con el siguiente Tric Y este es para Tener el control center Que tenemos en iOS 11 Tenerlo aquí En iOS 10 Y bueno ahí lo están Ustedes ya viendo Es igualito Y también Tiene casi Las mismas Funcionalidades Le dejamos El dedo Oprimido Se hace más grande Ya sea también En el brillo Ya sea en el volumen Y desde ahí Podemos bajar Y subir Los controles Y es un tweet Muy funcional Ya que Yo he probado Otros tweets Parecidos a este Que nos dan El control center De iOS 11 Y tiene ciertos bugs Y este está corriendo Muy bien Ya lo probé Todo le funciona Muy bien Y bueno vamos a ver De donde lo vamos a descargar Es un tweet De costo Aquí está Se llama Control center 11 Está en la repo De Big Boss Es para iOS 8 9 y 10 Cuesta 1.50 Disgraciadamente Para los que estamos En iOS 10.3 No están habilitadas Las compras No lo podemos comprar Así que lo tenemos Que descargar Hackeado Yo lo he Yo lo he descargado De la repo Aparecerá Aparecerá Vamos a darle aquí En buscar Y vamos a ver Como luce Este teclado Es un teclado Pues elegante El negro se ve Elegante La verdad Es un sencillo Tweet Como les decía Y más que nada Pues que es gratuito ¿Verdad? Ahí lo están ustedes viendo Donde quiera que vayan Donde quiera que usemos El teclado Nos va a aparecer El color negro No hay Pierde Así que Bueno Se los voy a volver a mostrar Donde quiera que vayamos Nos aparecerá Este teclado Negro Bueno si lo quieren descargar Pues está en el repo De Quimo Es gratuito Como todos los repos De ese Como todos los tweaks De ese repositorio Y bueno Pues ya está Si les gusta Descarguen Vámonos Con el siguiente tweak Vamos a entrar nuevamente En la encía de Store Y vamos a ver Como se llama Se llama Adaptive O Adaptive Labels No se como se diga bien Bueno no importa Lo importante es que Ya lo tenemos aquí Y es Nada más Compatible con iOS 10 Está gratuito En la repo De Big Boss Y bueno Con ese tweak Cuando escribamos algo Es Va a salir La escritura Del color De La aplicación Bueno Eso sería En teoría Lo que saldría Lo que sería Este tweak En iOS 10.3 Donde estoy yo Pues todo sale en azul Como están ustedes Viendo los encabezados Aquí arriba Es en azul Donde quiera que voy Todo es en azul Y bueno Lo que nos da Este tweak Todos los encabezados Son del color azul No son del color De la aplicación Al menos no En iOS 10.3 Que es donde estoy yo Así que Vamos a entrar Donde les gusta Vamos a entrar En Twitter Y vamos a ver Los encabezados También son en color azul Todos Todos De cualquier aplicación Los encabezados Se vuelven color azul Vamos a dejar Que cargue Twitter Y vamos a ver Como luce aquí Twitter Ahí está Si no tienen Twitter Bueno pues todos Tenemos Facebook Vamos a ver Como se ve En Facebook Ahí están Los encabezados Bueno pues Es una forma De personalizar Diferente A mi la verdad Me gusta No me desagrada Para nada No es cierto Que nos den Los encabezados Del color De la aplicación En la que estemos Todo Todo se presenta En azul Como se lo estoy mostrando Y bueno pues No está tan mal La verdad La verdad Es que está Muy bueno El cambio Que se da Y bueno Si alguien Lo quiere descargar Ya se los mostré Está en la repo De Big Boss Aquí está Adaptive labels En la repo De Big Boss Y bueno Es gratuito Solamente Para iOS 10 Bueno pues El tweet Que sigue También es un tweet Muy sencillo Solamente es para Poder rotar Nuestros iconos Aquí en el Springboard Así como lo están Ustedes viendo Es para Aquellos dispositivos Pues donde no se puede De verdad Como este iPod Touch Y es todo Lo que Nos da Este sencillo Tweet Como les dije Vamos a entrar En el Silla Store Vamos a ver Que se llama Board Rotator Y bueno Es de una repo Especial Primero les digo Que es para iOS 8, 9 y 10 Gratuito Y bueno Como les decía Es una repo Especial Si la quieren Descargar Bueno pues Aquí les estaré Dejando En la descripción Del video El link La URL De este dispositivo Para que lo agreguen Se llama Silla Wixource Y bueno Ya que lo hayan Agregado Pues ya podrán Descargar este tweet Que se llama Board Rotator Y solamente Como les dije Es para Poderle darle Rotación A nuestros Iconos Del Spring Board Bueno Vámonos Con el último Tweet Y son varios Wixies Para poderlos Instalar aquí En nuestro dispositivo Vamos a ver Cómo se llama Más bien Cómo se llaman Porque son varios Aquí están Son 1, 2, 3, 4 Y todos son Para instalarse Con el Tweet De Zen HTML Por lo cual También lo tendríamos Que tener Descargado Yo lo tengo Descargado De la red Por el general Y también lo tengo Descargado De aquí De Kimo En este dispositivo Para que Ya no estén Agregando Otro Repositorio Más Lo pueden Descargar De aquí De Kimo Pues es Gratis Obviamente Es solamente Para ellos 10 y 11 Aunque aquí Dice A ellos 11 También es Para ellos 10 Zen HTML Y bueno Vamos a ver Cómo es que Se ven Estos Widgets En nuestra Pantalla Vamos a entrar En los ajustes En las configuraciones Del Tweet Del sistema Más bien Vamos a buscar El tweak Zen HTML Le damos Click Ahí Aquí donde dice Lock screen Entramos Ahí Y bueno Aquí vamos a ver Más bien Vamos a entrar En background Widget Y aquí donde dice Modify O modify O modificar En español Aquí Y vamos a buscar Nuestros Widgets Aquí están Uno Dos Tres Bueno Yo tengo Más No Si son Cuatro Vamos a ver Primero Cómo luce Vamos a darle Click ahí Y así va a lucir En nuestra Pantalla Bloqueada Vamos a ver El segundo Este segundo Se ve así Vamos a ver El tercero De una vez Ya que andamos Por aquí Y vamos a ver El último El cuarto Y este Se ve así Bueno Cualquiera Que quieran Dejar De los cuatro Ya nada más Le dan en Aceptar Abajo A la derecha Le dan en Aceptar Y bueno Pues ya se Puso Vamos a apagar El dispositivo Vamos a prenderlo Y ahí Aquí donde dice Aquí donde dice High lock screen clock Le ponemos en All All page Y creo que es todo Vamos a apagar El dispositivo Vamos a volverlo a prender Y ahí está Ya se quitó El reloj Que viene por Default Y nada más Se quedó Nuestro Witty Bueno pues ahora Si me despido Es todo por el día De hoy Nos vemos en un Próximo video Si les gusta Pues denle like Solamente así Sé Que le están Necesitando Les está Gustando Estos videos Que son nada más Para ellos 10 Bueno nos vemos En un próximo video Muchas gracias Y hasta luego